Este domingo desde Palacio Nacional les informo de que se está cumpliendo nuestro pronóstico de que íbamos a caer en lo económico, que como es natural, por la pandemia, la economía se cayó, pero que íbamos a lograr una recuperación rápida. Siempre hablé de una V, o sea, caída, tocar fondo y salir hacia adelante, pronto. Algunos analistas piensan que no va a ser una V, sino una L, que caímos y que vamos a seguir abajo en el sótano, con recesión económica. Afortunadamente no, va a ser así. Se va a cumplir nuestro pronóstico y no solo es optimismo, es que ya estoy revisando cifras y puedo adelantarles algunas cosas. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué deseo, desde luego, con toda mi alma? Además, ¿qué me indican los datos? Que ya julio no vamos a perder empleos. Que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal. Si no hay aumento, se va a mantener, pero ya vamos a detener la caída. Y si no aumentamos, repito, aunque sea poco en julio, para agosto sí. Y hacia adelante, hacia fin de año. Mejor, vamos a destinar, como lo estamos haciendo, los apoyos abajo, de manera directa. A seguir entregando créditos a pequeñas empresas familiares de la economía formal y de la economía informal. A seguir creando empleos, impulsando la industria de la construcción. En fin, por eso estoy optimista y creo que vamos a salir adelante. Todo esto se complementa con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. También conviene comentar que en Estados Unidos están destinando muchos recursos para salir de la crisis. Esto nos ayuda a nosotros, porque hay 34 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esto nos está ayudando, les está ayudando seguimiento también a cómo se están comportando las remesas, lo que envían nuestros paisanos, nuestros familiares. Y resulta que no se han caído. Tengo ya mi cálculo que en este semestre, de enero a junio, el incremento de las remesas va a llegar al 10%. Vamos adelante, vamos a salir. Vamos a seguir enfrentando la pandemia, vamos a seguir enfrentando a la delincuencia para garantizar la paz, la tranquilidad. Vamos a salir de la crisis económica y desde luego vamos a garantizar el bienestar de nuestro pueblo.